Hola, hola, ¿cómo están? Nosotros súper, súper contentos de poder compartir esta noche una noche de integración. Es raro que todos podamos estar juntos, así que nos sentimos súper contentos. La felicidad está con nosotros ya que llegó Navidad, por supuesto. Para eso hacemos esto, para conocernos y pasar un momento agradable con toda la gente de TBC. Concursos, premios, entretenimiento y diversión, por supuesto, la noche de Navidad de TBC. ¿Qué tal estuvo la comida? Bien, riquísimo, hemos pasado muy bonito. Y bueno, cuéntanos, esta es tu primera cena navideña, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. Súper divertido, veo que había actividades, compartir un poco más, porque a veces estamos como que en el ajetreo del día a día, pero aquí estamos todos, todos en ambiente. Inge, queremos bonos, queremos bonos. Mi querida Inge, ¿cómo está? ¿Cuántos años ya celebrando Navidad y compartiendo una noche maravillosa? Cuéntanos un poquito usted, ¿cómo ha sido durante todos estos años las celebraciones? Siempre ha venido gente linda, gente alegre, gente buena y siempre hemos hecho un gran equipo. Este maravilloso tiempo en familia se vivió en el Chipote Chillón, el lugar ideal para disfrutar de la gastronomía mexicana y el mejor ambiente. Chipote Chillón tiene una oferta gastronómica a lo mexicano, que cubre toda la línea de entradas, platos fuertes, postres, picaditas. Para estas fiestas también hemos preparado unos menús especiales, unos menús navideños, justamente para que puedan venir en grupo. Tenemos un montón de variedad de platos, siempre intentamos un poco en cuanto a realizar la comida mexicana, dándole un poco de sabores de salsas ecuatorianas, pero siempre respetando los ingredientes mexicanos. El espíritu navideño se sintió en todo el equipo. ¡Decolados, decolados, 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 decolados! Ahí está, Mirtini Quintini se quedó sin polvo desde el lunes, lo dijo la Berito, y así es. ¡Noticias, noticias, noticias, noticias! ¡Lo que ve, lo que ve, lo que ve, lo que ve! Después de compartir una grata celebración, les deseamos... ¡Feliz Navidad! ¡Muy bien, feliz Navidad para todos!